DJ Carlos sacándola del parque con estilo La vi pasar a lo lejos y no la reconocí Será que el tiempo ha trazado en su cuerpo otro vivir Y de repente me vi viajando aquel ayer Entretejiendo aquel querer Su rostro ya tiene huellas, tatuajes verde gris Será en el alma una pena, vacado su existir Como quisiera llegarme a ella y despertar El sentimiento, el suspirar Ella con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella, sé que adentro existe bella Y solamente con un beso podrá salir Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado Para que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatazos Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos Sabemos Hacer el amor DJ Carlos Solo salsa de 24 kilates Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida De tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño Alguien en quien pensar Imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo en amanecer Yo así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel D.J. Carlos Solo salsa de 24 kilates D.J. Carlos El de la fega salsera Convéncete que yo soy Quien te hace sentir Convéncete que yo soy Tu locura No intentes perder el tiempo en buscar otro ser Yo soy quien te pone mal Cuando quieres amar Soy un hombre de la noche Que profesa la conquista Voy buscando la sonrisa y la verdad Yo perdí por un bolsillo Yo perdí por un bolsillo Por un hueco descocido Donde los malos amigos se me van Si quieres estar conmigo Ten confianza mi amor Yo soy el que te da todo Yo soy quien te pone mal Olvida los comentarios Y vamos a triunfar Sé que soy el hombre Que te sabe amar Olvida los comentarios de la gente Y ven conmigo Que te voy a adorar Colorón Ánimo a chau Sé que soy el hombre Que te sabe amar No intentes perder el tiempo En buscar otro ser Sé que soy el hombre Que te sabe amar Si yo soy quien te pone mal Ay, quien te sabe Quien te sabe querer Sé que soy el hombre Que te sabe amar Soy el que te sabe amar Que te sabe amar Yo soy tu papito mamá No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz Y hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darte a él Lo que se enteró para mí No puedo más No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des un corazón Por la mitad No puedo más No puedo más No puedo más Te quiero enterar Y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Carlos DJ Número uno en Venezuela Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor DJ Carlos Sacándola del parque Con estilo Siempre viví Te merezco al amor Malherido salí De un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana el amor A mi vida le das Mucho más Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juraste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti DJ Carlos Solo salsa De 24 kilates Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas Te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo Solitario Por el amanecer De nuevo Me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra piel En otro lecho Y sin poder De escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor Me dejó Sentí en mi acto fatal Arañándome Perdóname No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Porque visité Otra luna De la mano De un cometa Cuando debía Estar contigo Acariciando Las estrellas Porque el amanecer De nuevo Me sorprendió Queriendo acariciar El cielo En otra piel Y en otro lecho Y sin poder Me escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor Me dejó Sentí en mi acto fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Carlos DJ Número uno En Venezuela Carlos DJ Número uno En Venezuela El amor Tuyo Lo tuve como un pez Entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Fue aire no viciado En mi existir El amor Tuyo Se daba como flor En primavera Sin exigirme Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado Para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Galopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara De ti Nunca fue un amor Tan mío Como el amor Tuyo Nunca fue un amor Tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor Tan nuevo Tan puro Para mí Tu amor Es aire no viciado En mi existir Te pusieron por alma Un potro salvaje Galopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Y yo me enamorara Y yo me enamorara De ti Nunca fue un amor Tan mío Como el amor Tuyo Nunca fue un amor Tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor Tan nuevo Tan puro Para mí Tu amor Es aire no viciado En mi existir Si tal vez descubres Que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas Que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente Te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño Tu cariño Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí DJ Carlos Solo salsa De veinticuatro pilates Estoy pensando detenerte Y no lo voy a hacer Porque tú quieres humillarme Y no lo vas a hacer Si tú te vas Yo estoy seguro Que el tiempo te dirá Que ha pasado Con lo nuestro Y tú no aguantarás Por mí llorarás Yo sé que lo harás Porque me amas Porque me amas Porque cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil Porque cuando se ama No es muy fácil Olvidar lo que ha pasado Entre tú y yo No es muy fácil No es muy fácil No es muy fácil Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo Cuando el hielo de tu olvido Viene a mí Estaré yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos en lo que es el de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde gris DJ Carlos Sacándola del parque Con estilo Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrón Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Que todo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome que no te importa Lo que dirán los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mi La dicha y la felicidad las conocí por ti Cuando me besabas y te fundías en mi El dolor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas Y ahora ya no estás Y ahora ya no estás El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Ansiedad Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Bofetada, te ríde, me encantó Esa niña que arrasa con todo Que no sabe vivir poco a poco eres tú O tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones Discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos Y que tenga el amor y el coleño Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene absorbido del todo Eres tú Tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Deseas, deseas Te quiero a ti Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero a ti Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida DJ Carlos Solo salsa de veinticuatro kilates No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Me acerco a la ventana Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando se sabe amar Si vives para darte Sin reservar Yo te di Todas las noches Todas las noches de mi amor Viví Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Si alguna vez Si alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar No, no, no Yo no sé Mi amor ¿Qué hago Buscándote? Si te quedo Pierdo libertad No, no, no Yo no sé Mi amor ¿Qué hago Besándote? Si yo no me quiero Enamorar No, no, no No, no No, no No, no Estas manos que morían Sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios Estos labios se volvieron Despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia Profunda Te olvidé Cuando por fin Pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras un rumbo Equivocado Te olvidé Cuando al espejo De la vida Me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente No recuerdo Cuando y donde Solo sé Que te olvidé En tu ausencia Me enseñaron Tantas cosas Mientras otra Se olabía Mi corazón Con el tiempo Fue pasando La tormenta Y en la calma De tu ausencia Sin pensarlo Te olvidé Te olvidé De la manera Más profunda Te olvidé Cuando por fin Pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras un rumbo Equivocado Te olvidé Cuando al espejo De la vida Me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente No recuerdo Cuando y donde Solo sé Que te olvidé Te olvidé No sé Ni cuando Ni donde Solo sé Que me olvidé El tiempo pasó Mi corazón Te olvidó Perdóname No sé No sé Ni cuando Ni donde Solo sé Que me olvidé Por marcharte Mi amor Entregué A otra mujer Tú No sé Y cuando Ni donde Solo sé Que me olvidé Mis labios Ansiosos Por besar Se entregaron Sin amor DJ Carlos Sacándola del parque Con estilo DJ Carlos Solo salsa De 24 pilates Música Y Gracias por ver el video Te olvidé No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé Paso a paso por el camino Ni tu vida recordé No sé ni cuándo ni dónde Solo sé que te olvidé En la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé No sé ni cuándo ni dónde No sé ni cuándo ni dónde